No hagas nada, viejo, 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 no hagas nada, viejo. Lo desnudaron, lo amarraron a una reja y casi lo queman vivo. Este adolescente de 16 años estuvo a punto de ser linchado por un grupo de vecinos que lo capturó tras asaltar junto a otros tres sujetos esta pollería ubicada en Villa El Salvador. ¿Nombre completo? ¿Nombre completo? ¿José le dicen uno? ¿Qué más? ¿José le dicen uno? ¿José? ¿José Chapuñam? ¿José Chapuñam? ¿Y a los demás? ¿Qué se llama? ¡Fris! Según los trabajadores del local, este sujeto de gorra y mochila que ingresa a la pollería es el mismo adolescente que fue atrapado por los vecinos. En las imágenes se aprecia como finge ser un cliente y luego al ver a su cómplice amenazando a los empleados, se dirige directamente hacia la caja registradora para apoderarse de las ganancias del día. Yo estaba aquí justo en la parte del costado de la caja, cuando me doy cuenta y percibo que un delincuente ingresa por la puerta de aquí a la caja, ya, entonces percibo que hay otro detrás de él que viene armado. Mientras el menor de edad se apoderaba de todo el dinero posible, los otros delincuentes arrebataban las pertenencias de los clientes de la pollería. Cuando el adolescente está a punto de salir de la pollería, se resbala al igual que su cómplice, lo que es aprovechado por los empleados para defenderse con los utensilios de cocina. Entonces a la hora que están huyendo, ahí es donde lo tomamos por sorpresa. Dos llegan a subir y uno es el que se queda. Entonces a esa persona que se queda, el delincuente que se queda, nosotros hemos tratado con apoyo de los vecinos, le hemos dado alcance, le hemos llegado a capturar. Mientras esto sucedía, dos trabajadores salieron del negocio por una puerta trasera y pidieron ayuda. Los vecinos persiguieron al adolescente y lograron capturarlo. Ellos aseguran que tomarán la justicia por sus manos si no hay una respuesta clara de las autoridades. Y se va a seguir linchando para que la autoridad, para que el gobierno se preocupe, ¿no? ¿Para qué tenemos gobierno? Si él no aplica las leyes como debe ser. La verdad que a veces da cólera, da ganas que hasta le saquen las manos por, como dice, mala gente que son. El adolescente capturado se encuentra detenido en la de Pintri de Villa El Salvador, mientras que los demás sujetos lograron escapar con más de 5.000 soles en su poder.